Vamos a crear un periódico de la artista donde hable de los valores, no de, ah mira, Coco está saliendo con no sé quién, porque ahora se acostó con no sé quién. Habla de todas las novelas que he hecho, los premios que me he ganado, todas las cosas que quiero emprender, apóyame, no me destruya. Pero entonces vamos a hacerlo. Y considero, y tuve la voluntad de venir, porque sé, y le agradezco mucho, al gobernador Tarek, y al presidente de la república, a los ministros, y al ministro de deporte por esta oportunidad, y saben lo que estoy queriendo decir y a dónde quiero llegar. No tengo tiempo porque este acto no es para nosotros, pero es de la paz. Y la paz empieza en todos lados. Muchísimas gracias, mi nombre es Manuel Sosa, y muchas gracias le doy por ese apoyo a todos los artistas. Como dijimos, representantes de todos los movimientos y de todos los sectores sociales, se encuentran el día de hoy dando este conversatorio por la paz con propuestas para reducir los índices de violencia en todo el territorio. Transmitimos desde el anfiteatro del Gran Hotel Maracay, cuando son las 5 o 10 minutos en vivo y directo, para el sistema bolivariano de comunicación e información. Hemos escuchado palabras del movimiento El Otro Veta Es Posible, también de representantes de grupos de actores de televisión, deportistas y de los distintos grupos de trabajo que hay en todo el territorio nacional, que en el día de hoy fueron convocados por el presidente Nicolás Maduro para lanzar esta Fundación por la Paz y por reducir la violencia en nuestro país. Espera. Un saludo revolucionario a todos los camaradas que se encuentran con nosotros hoy, unidos por la paz, unidos por la paz, paz, paz. Como nos enseñó nuestro comandante presidente, apoyando hoy a nuestro camarada que se encuentre en algún lugar nuestro gigante, digno representante, Nicolás Maduro, que es nuestro representante líder y que va a llevar esta revolución a donde tenga que llegar, bien lejos. Porque la idea es no solamente arrastrar a los otros pueblos de Venezuela, no, vamos a trascender, vamos a arrastrar a los otros pueblos que también se unan en la misma lucha y poder hacer la patria grande como la ha querido Bolívar toda la vida. Así que... Quiero agradecer la oportunidad de estar aquí acompañado con este magnífico equipo de gobierno. ¿Qué más podemos pedir? Lo tenemos todos. Tenemos equipo de gobierno. Tenemos un pueblo maravilloso. ¡Firme! ¡Firme! Claro que sí, viva Chávez por siempre, porque siempre estará en nuestros corazones. Y estaremos firmes defendiendo la patria, defendiendo la libertad, defendiendo la dignidad que nos devolvió, porque antes no la teníamos. En la Cuarta República no existía nada de eso. Entonces hoy aquí estamos unidos por la paz. Así que yo hago un llamado a todos aquellos sectores, pequeños sectores opositores, que quieren buscar confrontación. Pues yo los invito a la paz, a construir por la patria. O sea, no van a conseguir nada porque nosotros estamos claritos. Estamos claritos. Nuestro presidente, Hugo Rafael Chávez Fría, nos dejó bien preparados. Y de ahí no nos saca nadie. Y ese morralito que le entregó algún día a su equipo de gobierno, que ahora lo tiene Nicolás Maduro, pues también nosotros tenemos ese morralito. Porque cada uno de nosotros formamos parte de esta revolución y no podemos abandonar la lucha. Tenemos que seguir adelante, ayudado con este equipo maravilloso de gobierno, con nuestra fuerza.